El pobre fue la voz, lo hizo con amor, un legado nos dejó, al hombre devolvió... Hola queridos amigos, gracias por estar en la sintonía de TVK, de La Señal que te Transforma. Y el día de hoy me encuentro con una persona muy especial en Catedral, ya que hoy celebramos 100 años de natalicio de Monseñor Romero. Nos encontramos con un famoso pintor salvadoreño. Sí, gracias. Mi nombre es José Fernando Pérez Montes. Y soy pintor. Bueno, aquí estamos viendo una hermosa imagen de Monseñor Romero, pero cuéntenos, ¿cómo fue la inspiración o qué le nació pintar a Monseñor Romero? Sí, de un comienzo, bueno, esta obra tiene aproximadamente tres años de haber sido pintada. Y la inspiración nace pues de la persona, la historia que él ha dejado, el legado que ha dejado a nosotros como salvadoreños. Su lucha por la defensa de los derechos humanos, de los más desprotegidos. Y bueno, en ese ambiente es que yo plasmé la obra. A ver, cuéntenos, ¿cuánto tiempo, qué tamaños tiene y cuánto tiempo le ocupó elaborar esta hermosa imagen? Tiene 151 centímetros por 121 cuadrados. El tiempo de elaboración es aproximadamente casi entre ocho meses a un año. Bastante tiempo. Sí, tiene un óleo. Bueno, y cuéntenos, ¿cómo fue el procedimiento en que usted elaboró la imagen? Bueno, de un principio había que elegir la fotografía que se iba a plasmar de acuerdo al tema. Bueno, entonces le vamos a dar una vuelta a la imagen para que podamos observar las escrituras de atrás. Y ahí nos puede explicar lo que consiste. Sí, aquí dice acerca de lo mismo que él mencionaba. Bueno, yo traté la manera de hacer una especie de artículo o lo que yo, porque a mí me inspiró para la obra. Bueno, habría que leerlo. Bueno, muchísimas gracias. Y antes de finalizar con la entrevista, pues quisiera que usted nos diera como un talento salvadoreño para fomentar ese amor y esa devoción a nuestro beato Monseñor Romero. Un mensaje, por favor. Sí, el arte es una vocación que hay que desarrollar. En el caso de Monseñor Romero, él traía una vocación específica de parte de Dios en el área de alumbrar los corazones de las personas. Al igual nosotros, pues tenemos esa oportunidad, ya que tenemos la vida, el talento que Dios nos ha dado y debemos explotarlo al máximo. Bueno, aquí podemos ver la inspiración que nos hace tener Monseñor Romero, no solo espiritualmente, sino también en la creatividad de todos los salvadoreños. Muchísimas gracias, señores y señoras. Sigan en la sintonía de TVK de La Señal que te Transforma. Muchas gracias. Un regalo nos dejó, al hombre devolvió derecho y dignidad, amar la vida hasta el final.